Hordago de Televisión 3 para la ficción en catalán, hasta 8 series de producción propia en 2023. Televisión 3 lanza un hordago de ficción de cara a 2023. La autonómica catalana ha anunciado que estrenará hasta 30 series en catalán a lo largo del año recién iniciado, 8 de ellas títulos de producción propia. Mientras que las otras 22 restantes serán éxitos internacionales doblados al catalán. Informada este martes la Corporación Catalana de Mid-Hands Audiovisuals, Bojos per Moliere será la primera serie original del año en la televisión pública. Con fecha prevista para el 23 de enero, se trata de una nueva producción del creador de Merli, Héctor Lozano, que cuenta en su elenco con Elizabeth Casanovas, recién vista en la ruta. Un mes después, en febrero, llegar a Mopiés, primera serie coproducida entre la valenciana Apunt, la Balear y B3 y la catalana Televisión 3, será en febrero, con fecha aún por concretar. Los Herederos de la Tierra y Operación Marea Negra, en Catalania en el segundo trimestre del año se lanzará Cites Barcelona, tercera temporada de Cites realizada en coproducción con Amazon Prime Video. Además, se destaca el futuro lanzamiento en abierto de Los Herederos de la Tierra, vista el pasado 2022 en Netflix. Para el último trimestre del ejercicio. El resto de series, explican, están pendientes de colocarse en el calendario, se trata de la comedia La Mirada de la Fiona, el estreno en abierto de Operación Marea Negra, Sicilia Sense Morts, en la que participan Apunt y Filmin, y Jim. A éstas habrá de añadirse el listado de ficciones internacionales adquiridas, entre otras. Borgen, Babylon Berlin, la amiga estupenda o la más reciente adaptación de Raíces. Queremos llegar a muchos más públicos con la ficción televisión 3 a destinado 3, 4 millones de euros en estas 8 producciones. Y anuncia estar trabajando en otras 11 más, una de ellas con Leticia Dolera involucrada. Explican en declaraciones recogidas por Tevienes. Queremos que el 2023 sea un año de las series en televisión 3. Venimos de una única serie el año pasado, debido a la situación económica, pero queremos que sea un año de apuestas por las series. Queremos llegar a muchos más públicos con la ficción, explica Rosa Roma, presidenta de la CCMA. Que se precia de que sólo ellos pueden hacer una gran apuesta para que haya una alternativa de consumo audiovisual en catalán. En eso será importante, como queda comprobado, las alianzas entre cadenas autonómicas y plataformas, nos permite tener unos niveles de producción con unos estándares de calidad más altos, con la suma de presupuestos.